¿Están contentos ahí? Déjenme saludar aquí a la doña primero. ¿Cómo estamos? Díganme ustedes. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo están aquí? Todo bien. Qué bueno, qué bueno. Le dio y después presente a usted como presidente que ha hecho este proyecto ya hacia adelante. Pero están en casa que ustedes ya se las merecían por justicia. Se nos encontramos aquí felices. ¿Y cuánto van a vivir con ustedes aquí? Cinco personas. Cinco personas. Muchas gracias. Siempre. Muy contentos, ¿eh? Ay, sí. Dándole gracias a Dios y a usted. Gracias. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor presidente. Muy bien. Bienvenido a mi mamá. Gracias, gracias, gracias. Adelante. Qué bueno, qué bueno. Y dígame algo, ¿cuántos son ustedes aquí? Aquí somos cuatro. Cuatro. Sí, señor. Tres habitaciones ahí, ¿verdad? Sí, señor. Ok. O sea, que van a estar cómodos. Estamos cómodos. Gracias a usted. No, no. Esto es el gobierno. Además, esto ustedes se lo merecen. ¿Y cuánto tiempo tienen esperando por esta casa? Ay, padre. Como desde 2015 para acá. Sí. ¿A usted lo desalojaron? Sí. Bueno, porque Dios se lo bendiga. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero que Dios lo bendiga. Al señor presidente de la república, mano a mano. Gracias. Se le quiere. Y que disfruten con Dios y en paz. Amén. Y para la próxima vuelva con la primera dama para brindarle un café. Ah, yo vengo con ella. Lo que pasa es que está con las hijas ahora.